¿Tienes alumnos que leen con mucha dificultad? ¿Que tienen mala letra o que les cuesta un poco más de lo normal comprender un texto o resolver una operación matemática? ¿Sabías que puede deberse a alguna falla en su lateralidad? Soy Natalia Cárdenas y hoy vamos a hablar sobre qué es la lateralidad y cómo encontrar algunas fallas en ella. La lateralidad es la preferencia natural que tiene nuestro cuerpo para definir qué lado, derecho o izquierdo, va a dirigir nuestras acciones. Está definida por cuatro dominios, oído, ojo, mano y pie. La lateralidad permite que el hemisferio cerebral derecho se comunique sin ningún contratiempo con el hemisferio cerebral izquierdo. Por lo tanto, una lateralidad definida va a permitir que nuestro cerebro desarrolle todo su potencial cognitivo. La lateralidad es mucho más notoria en las manos, lo que comúnmente nos define como diestros o zurdos. Pero hablando estrictamente de lateralidad, lo que nos define como diestros o zurdos es la preferencia para usar los cuatro dominios de nuestro lado derecho o de nuestro lado izquierdo. Es decir, si tú eres diestro, debes preferir usar tu ojo derecho, oído derecho, mano derecha y pie derecho. Y si tú eres zurdo, debes preferir usar tu ojo izquierdo, oído izquierdo, mano izquierda y pie izquierdo. Eso querrá decir que tienes una lateralidad homogénea. Cuando solo uno de los dominios, ojo, oído o pie, es contrario al resto, se dice que la lateralidad es cruzada. Por ejemplo, si tú tienes preferencia por tu ojo derecho, tu mano derecha y tu pie derecho, pero tu oído izquierdo, eso quiere decir que tu lateralidad es cruzada. Se dice que tienes un cruce de oído izquierdo. Otro ejemplo sería que tengas preferencia por usar tu ojo izquierdo, tu mano izquierda, tu pie izquierdo y tu oído derecho. También tienes lateralidad cruzada, pero de oído derecho. La lateralidad contrariada ocurre cuando te obligan a utilizar un dominio que tú naturalmente no usas. El clásico ejemplo es el de la mano derecha y la mano izquierda, cuando obligaban a los zurdos a escribir con la mano derecha. Escribir con ambas manos no te define como ambidiestro. Un ambidiestro tiene la facilidad de hacer todas las acciones con la mano derecha y con la mano izquierda. Por ejemplo, lavarse los dientes, tapar o destapar una botella o lanzar una pelota. Por eso, si nos fijamos únicamente en la escritura, es muy fácil confundir ambidiestría con lateralidad cruzada. Antes de hablarte de los problemas que pueden surgir por no tener una lateralidad definida, quiero comentarte que hay niños que definen su lateralidad a los 4 o 5 años o incluso antes y comienzan a leer a los 3 años. Es muy probable que estos niños tengan altas capacidades, pero normalmente un niño puede definir su lateralidad hasta los 7 años. Y en algunos países les pedimos que comiencen a leer y escribir a los 6 años, cuando todavía deberían estar descubriendo qué lado de su cuerpo va a dirigir sus acciones. Esto provoca problemas de lectura, escritura y comprensión. Estamos obligando a los pequeños a que empiecen a leer y escribir cuando deberíamos seguir estimulando sus sentidos y su motricidad. La ciencia ha observado que el desarrollo de los pensamientos o las acciones de personas con lateralidad cruzada, contrariada o ambidiestros son lentos y se pueden bloquear fácilmente. Y esto se refleja en su falta de concentración, en su lentitud para comprender algunos textos, en su letra y su lectura deficiente, y en su dificultad para resolver problemas lógico-matemáticos o para tan solo comprenderlos. Y lo peor de todo es que esto puede continuar aun cuando somos adultos. Para conocer la lateralidad de tus alumnos, haz las siguientes observaciones. Mira con qué mano dibujan, con qué mano lanzan un objeto, con qué mano destapan una botella taparrosca, con qué mano toman botanas como cacahuates o papas fritas y con qué mano dibujan. Para conocer su preferencia de pie, mira con cuál comienzan a caminar o a correr, qué pie apoyan cuando les pides que mantengan el equilibrio y con cuál pie patean una pelota. Para conocer su preferencia de ojo, pídeles que se tapen uno de ellos y que lean una palabra del pizarrón, que se asomen por una rendija o que miren por un telescopio. Y finalmente, para conocer su preferencia de oído, observa hacia qué oído se lleva el celular cuando habla por teléfono. Pídele que escuche a través de la ventana o de la puerta del salón. Recuerda que la lateralidad la define el lado que usa con mayor frecuencia al realizar estas acciones. Antes de despedirme, quiero comentarte que es muy común que los alumnos con lateralidad contrariada, cruzada o ambidiestros tengan problemas de comportamiento, saquen malas notas o notes que son un poquito más lentos que el resto de sus compañeros. Entonces, antes de calificarlos como desastrosos o malos estudiantes, asegúrate que su lateralidad esté definida. Hoy tengo un reto para ti. Obsérvate y hazte una prueba de lateralidad. Comparte en nuestra cuenta de Instagram una foto o un video mientras haces la prueba y en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag mi lateralidad es tus resultados. Si te gustó, dale like y comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más videos de neuroeducación. Está definida por cuatro dominios. Oído, pies y manos. Y para definirnos como zurdos debemos preferir usar nuestro ojo izquierdo, oído izquierdo, mano izquierda y pie derecho a este... ¡Ja, ja, ja, ja! Tan bien que le estaba...